O sea, los raíles. Estamos ya en la parte más alta. La verdad es que es una imagen vertiginosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y estoy esperando a... ¿Me agarro? Sí, nada, agárrate la mesa mejor porque hay gente que... Y eso que va despacio. Sí, va despacito. ¿Esto se va a utilizar solamente para juegos? ¿Para jugar? ¿O tiene a los fines de otro tipo? Imaginaos, para temas educativos, el vivir una experiencia es bastante más interesante que el que te lo cuenten. Entonces, imagínate que te meten dentro de una célula, que te enseñan cómo es una proteína dentro de una célula, pues es una experiencia... ¿Aquí vamos, qué vamos? Ahí va, ahí va. ¡Mira, mira! Ahí va, ahí va. Agárrate y ya verás. Ay, por favor. Sí, es que das... O sea... Y eso que no tienes los cascos... No tienes los cascos puestos. Con cascos es mucho peor. De ético total. Cascos de sonido. De sonido porque... Claro, cuantos más sentidos engañes, cuantos más sentidos engañes, mejor. Tiene sonido con... Oye, yo la verdad es que no pensaba que... Sí, sí. Aquí te había pegado un salto. Que me iba a gustar tanto esto. Ay, por favor. A mí lo que me gusta es que la gente, pues, cuando prueba una tecnología, te va un efecto wow. Y decir, wow, ¿qué es esto? ¿No? O sea, al final es crear más experiencias que crear software. Ahora mismo el sector tecnológico no tiene casi paro y la gente que programa más o menos bien se lo rifan. Yo creo que falta un poco, desde la base, acostumbrar a la gente a ser muy versátil, porque las tecnologías estas en dos años han desaparecido, y falta enseñar a que a la gente le guste programar, porque programar en las universidades en general, no en todas seguramente, se enseña un poco a, por lo general, a tenerle miedo. La gente está hartas de, joder, programación, ¿qué es esto? Pero la programación puede ser algo muy divertido y muy interesante si se enseña bien, de manera gráfica. La tecnología se adaptará más a nosotros que a nosotros a la tecnología y no habrá que aprender nada. Nos entenderá ya casi cualquier gesto natural que hagamos, que yo creo que va un poco todo por ahí. En el sector tecnológico, la verdad es que no tiene nada que ver. La crisis yo creo que es que no existe, no existe. De hecho, ojalá hubiese más gente estudiando, si esto sirve también para que la gente se meta en ese tipo de cosas, estudiando telecomunicaciones, informático o aprendiendo a programar. No hace falta ni meterse a una universidad. Y es que no va a tener paro en la vida. Viendo la evolución de todo, la gente que sepa programar no va a tener paro en la vida. A un poquito buenos que sean.